Gracias por seguir en CNS Noticias. El proceso de caracterización de víctimas que viene adelantando la Administración Municipal se viene fortaleciendo con el trabajo mancomunado con la coordinación de asuntos religiosos que pretende llegar a todas las víctimas del conflicto armado del municipio. Si bien la caracterización de víctimas ha tenido un avance significativo en la zona rural, en el casco urbano ha sido necesaria la articulación con otras entidades territoriales que permitan llegar a cada una de las víctimas que se encuentran en la ciudad. Nosotros como coordinación de asuntos religiosos trabajamos para visibilizar el sector interreligioso del municipio. Desde la Administración se viene liderando un proceso de caracterización a las víctimas del conflicto armado y pues sabemos de que a veces en las congregaciones, en este sector hay personas víctimas. Lo que hicimos fue articular este trabajo para convocar a las víctimas del conflicto que pertenecen a estas congregaciones y que se pudieran informar sobre el proceso. Diferentes congregaciones religiosas acudieron al llamado de coordinación de asuntos religiosos para ser parte del proceso de caracterización de víctimas en la divulgación de la información a las víctimas del conflicto armado que acudan a sus iglesias. A partir de la información que hoy nos han brindado, entonces la manera más fácil para nosotros es en los días de celebraciones, de cultos, poder informar, poder dar los datos, poder darle la seguridad a la gente que esto es un proceso serio y responsable. Hasta el momento algunas personas temen ser identificadas como víctimas del conflicto armado debido a no contar con información suficiente para conocer el proceso y sus ventajas para esta población. Ha sido un apoyo muy importante porque hemos identificado que el sector religioso a través de sus líderes nos pueden ayudar en este proceso de difusión para que la caracterización llegue hacia donde necesitamos que llegue a todo el municipio de Tuluá. El sector religioso nos ha brindado su apoyo para que a través de las congregaciones, allí los pastores, sacerdotes, le puedan informar a los creyentes que estamos en el proceso de la caracterización y que es muy importante que puedan las personas estar allí, quedar censadas. De esta manera la articulación entre la coordinación de asuntos religiosos y la coordinación para la caracterización de víctimas del conflicto lograrán identificar las necesidades de la población víctima en el municipio.